Su trabajo no es industrial ni tampoco se realiza en serie. Sus manos y su creatividad son las principales herramientas para crear cosas, muy originales y hermosas por cierto. En esta ocasión conoceremos la obra de un joven artista guayaquileño que ha transformado a los huevos de avestruz en fantásticos elementos. Margarita Vivar con los detalles. Fueron los reyes y los miembros de la aristocracia quienes encontraron en su cascarón una textura similar a la porcelana fina, ideal para plasmar figuras, formas y códigos de todo tipo. En nuestro país este arte ha tomado fuerza gracias a Jaime Andrés Calvopiña, el guayaquileño que empezó a pintar desde niño y que hoy es reconocido por su habilidad a la hora de llenar de color a los huevos de avestruz, que por cierto tienen un significado muy especial. Yo creo que un huevo de avestruz es un núcleo, es el comienzo de algo y es vida más que nada. Entonces para mí el material y el tener un huevo de avestruz es eso, es arquetipo exponenciado en un arte. La representación de la vida, la justicia y la sabiduría son una constante en sus trabajos. Pero antes de empezar, Jaime debe asegurarse de que el huevo haya sido vaciado por completo, que no existan grietas en la superficie y que en el interior no queden restos de membranas, pues podrían emanar malos dolores. Y me comentaron de que los huevos son pasados por un proceso de una incubadora, un huevo es mucho más preferible que salga el pollito, lo pueden vender a mucho más que venderlo así. Entonces cuando no da el pollo y el huevo no es fértil, se pudre el contenido dentro del huevo, entonces lo que tienen que hacer es vaciarlo y eso lo venden a los artesanos como a mí. Con ayuda de un paño húmedo, el artista se encarga de limpiar las impurezas externas. En cuanto a la textura, la forma y el color, no se realiza mayor modificación. La idea es aprovechar su versatilidad al 100%. Hay huevos que tienen una textura muy porosa, muy rugosa, que tienen rayas y tienen como deformidades, y hay otros muy lisos que casi ni siquiera tienen poros, hay unos que tienen un color amarillento, hay otros que son como una perla, tal cual, así tornasolado, que ha estado a pena pintarlos. En cualquier caso, Jaime se les ingenia para crear personajes irrepetibles. Muchos de ellos están dedicados a la naturaleza, en especial a animales como el tucán, el tigre, las iguanas y tortugas. También están los dragones y las imágenes religiosas como el rostro de Jesús. En ninguna de ellas se utilizan bocetos. El pintor prefiere dejar correr el acrílico con su pincel libremente. Siempre comienzo directamente con el pincel. Ya si es algo como un retrato o algo así, quizás podría ponerle labios, pero la mayoría de las pinturas las hago directamente con el pincel. El valor de estos trabajos varía de acuerdo al diseño y a la base de madera para su exhibición y conservación. Si buscaba algo diferente para decorar los espacios de su casa, los huevos de avestruz pintados a mano son una excelente alternativa. Un regalo lleno de arte que rescata y resalta este elemento de una forma nunca antes vista.